Hola amigos de SDP Noticias, hoy es 20 de julio de 2020. El caso de Emilio Lozoya cada vez tiene más de qué hablar. Después de haber llegado a la Ciudad de México la madrugada del viernes pasado, el exdirector de Pemex no fue ingresado al reclusorio norte, sino que fue dirigido a un hospital privado por cuestiones de salud. Y al día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Lozoya ya había empezado a hablar, mencionando a personalidades y a políticos, por lo que además de cuidar su salud, también tenían que cuidar su seguridad por las declaraciones que habría realizado. Pero ¿de cuáles estamos hablando? De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Proceso, Emilio Lozoya habría hecho una primera declaración firmada en España, donde señalaba a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber presuntamente participado en negociaciones y en la autorización de contratos con la empresa brasileña Odebrecht. Pero no solo eso, se habla de unas supuestas grabaciones que tendría Lozoya en sus manos que implicaría los sobornos de más políticos involucrados en el caso. Después de que esto se compruebe, las autoridades empezarían a llamar a los testigos e involucrados para que declaren. Bien, cabe mencionar que Lozoya se encuentra en un programa de testigos protegidos por la Fiscalía. Pero, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Podrían ser juzgados dos expresidentes de México? ¿Dónde está Videgaray? Se habla de que está supuestamente fuera del país. ¿Ustedes creen que vendría a declarar? Muy pronto sabremos lo que sucederá. ¿No creen? ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís, para SDP Noticias. SDP Noticias. SDP Noticias... Gracias.